Yo me acuerdo fue esa noche cuando... Sí, cuéntenos, ¿cómo fue bien todo lo que pasó? Pues que nos juntamos yo con este que le dicen el abuelo, zapopeta y tal cobote ese. Bueno, ya los conocí, esos son mis amigos, pero el abuelo ese no, recién los conocí esta noche. Y nos fuimos a tomar aquí donde doña Chela, una cervecita, una cuanta cervecita, pero la cervecita nos pasaba hasta amanecer, le digo. La vieja de miñera también nos daba tanto trago. ¿No lo han pildoreado a usted por casualidad? Y él no me di ni cuenta, pues estábamos contentos ahí, nomás veía una y otra manoseada, pero entre hombres uno no sospecha, pues las mariconadas. Y agarró y esta mañana ya me desperté y cuando quise ir a cagar, y ahí en la montaña mi culo soplaba. ¿Qué hacer? Ya estoy perjudicado, yo quiero que ese abuelo venga y vea el perjuicio que me dio. Pero cuando usted dice que fue a cagar esta mañana, ¿no notó algo raro en su excremento? ¿Notó sangre? ¿Qué notó? ¿Para que usted asegure eso? Yo pues yo cago cafecito, así como todo. Pero esta mañana salió con leche, con leche condensada, de aguachento. Yo no, nunca cago así, pues... Quiero que ese abuelo venga y vea lo que me ha perjuicio. Yo sé que ese cojudo, ese es el gran puta que me violó. Señor, una pregunta, ¿te arde o te duele? No sé cómo describirlo porque a lo que me siento me duele, y a lo que camino me arde el culo. No hay solución, ya me apoyan las ceritas, en las barandas. Yo antes me podía apoyar, pero ahora ya no. Ahora camino medio abierto porque me duele el culo. Yo venía aquí, el doctor dice que después de dos días recién me va a poder ver. A ver, me da vergüenza, mira. Si te mostrara, pero me da vergüenza. No puedo mostrar mi culo a la cámara. Me da vergüenza, mira, como ha quedado rojo todo partido.